Gracias, muchas gracias. Vamos ahora, vamos ya a terminar con la faena de esta noche. Quiero agradecer enormemente a todos ustedes que han estado aquí esta noche. Quiero mandar un gran saludo para Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Puerto Rico y todos los países que nos están viendo. Un gran abrazo para todos y desde ya les digo gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, gracias a Dios. Vamos ya con la última canción para decirles hasta pronto. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento, que quiero olvidar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailar y morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. ¡En finales! Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. ¡Eso! Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailar y morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. ¡Ay! Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailar y morir. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero al aire encontrarme y despedazarme en cada compás. Quiero las palmas golpeando, mi cuerpo temblando bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailar y morir. La la la! ! Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Cuando logeneous... Sha-la-la-la-la-la-la... La la la... La la la... Eh, eh, eh! Representar el parole Quiero... Quieroale, expansive y moralmente ir'd 법ri let'o. Quiero irse a tu jara, equilibr住 a qué Kun el怎么了 porque os bumpsかusarencias podaste pueda utilizar pensüer. Quiero irse a tu j tabs滿onar muaires y otras yaidences. Quiero irse a tu joven